¡Suscríbete al canal! Hoy más bien vamos a hablar sobre mitos y leyendas, exactamente sobre la leyenda de la religión sintoísta. El sintoísmo en Japón la verdad es que es una religión original japonesa muy interesante porque tiene mucha historia, muchos detalles muy curiosos, además van saliendo nombres que no suenan de haberlos visto quizá en animes o en películas y la verdad es que tiene más de una historia bastante curiosa. Para empezar, el sintoísmo es una religión totalmente diferente a lo que podéis imaginar. ¿Por qué? Porque se dice que en el sintoísmo hay más o menos unos 8 millones de dioses diferentes, okami como se les llama en Japón. Deidades, dioses o incluso demonios en el sintoísmo todo funciona como uno solo y hay 8 millones diferentes. Solo con querer hacer un vídeo de cada uno de ellos tendría ya para 8 millones de vídeos, me lo pensaré. Pues la leyenda sobre cómo se originó Japón y la tierra y todo eso realmente fue sacada exactamente de este libro, del llamado Kojiki. Ya hablé de él un poco cuando os hablé del emperador Jinmu y os comenté que en este libro estaba toda la leyenda. Este es el libro conocido como el primer libro original de Japón, el primer libro, el más antiguo, tiene sus mil años. Pues este libro contiene toda la historia supuestamente real de cómo se originó el mundo japonés. Y leyendo este libro he descubierto muchas cositas interesantes que os voy a contar hoy. Otra de las curiosidades que tiene este libro y las leyendas japonesas es que los nombres eran infinitamente largos. Normalmente los acortan siempre en la historia, pero son una pasada. Os voy a decir solo uno de ejemplo. El llamado Ninigi, que es una persona importante de la que luego os hablaré, originalmente su nombre, esto lo tengo que leer, por supuesto es imposible, originalmente se llama Ame Nigi Shikuni Nigi Shia Matsuhiko Hikino no Ninigi no Mikoto. Todo eso es el nombre que solo teníamos Ninigi. Pues así con todos los nombres de las leyendas japonesas. Y luego nosotros nos quejábamos leyendo el Sirmarillón de Tolkien o Canción de Hielo y Juego porque meten muchos nombres diferentes. Eso no es nada comparado con la historia japonesa, nada. Pues toda la leyenda del sintoísmo y de la historia de Japón comienza con dos dioses. Con los dioses Izanagi e Izanami. Izanagi era el hombre, digamos, Izanami era la mujer, los dos estaban casados. Puede que os suene el nombre porque son ataques especiales que se ven en Naruto, por ejemplo, que hace Sasuke, o ya no me acuerdo quién lo hace, pero los hacen los Uchiha por ahí. Pues Izanagi e Izanami fueron los creadores, los primeros creadores del mundo. Crearon la tierra, crearon las islas, de ahí una de ellas Japón. ¿Y qué pasó con estos dos personajillos? Pues la verdad es que tuvieron unas historias muy divertidas. La primera resulta que dando a luz Izanagi, Izanami, perdón, vaya lío me voy a tener con los dos. Izanami, la mujer, se murió. Y se fue al Yami, que sería como la tierra de los muertos. Izanagi, no demólogo que su mujer la se espichara, entonces decidió ir hasta la tierra de los muertos para salvarla. Pero resulta que al encontrarla allí, pues ella ya estaba medio podrida, y ya era imposible que saliese de ahí, aunque él se esforzó en conseguirlo, ella dijo que no mirase, aquí viene lo bueno, él miró antes de tiempo cuando ella le había dicho que no mirase, y resulta que encontró eso, su cara totalmente podrida y que era una especie de monstruo muy feo y asqueroso. Lo cual a Izanami, a la mujer, no le gustó nada que su marido la mirase, entonces se cabreó tanto que le persiguió para asesinarle. Así son los japoneses. ¿Me has visto? Pues ahora te asesino como un hijo puta. Y entonces, al final, Izanagi tuvo que salir corriendo, huyó, Izanami ya se quedó en la tierra de los muertos para siempre, a la puta mierda. Y la historia interesante es cuando Izanagi, cuando salió de la tierra de los muertos, pues fue a lavarse, y resulta que cada vez que se quitaba una prenda de ropa o algo, pues se creaban deidades y deidades, como si fuesen aquí lacasitos, no sé. Y de ellas se crearon tres, las tres deidades más famosas e importantes de Japón. Pues resulta que Izanagi, cuando se lavó su ojo derecho, creó a Materasu, la diosa del sol, la diosa más famosa de la historia japonesa. Cuando se lavó su ojo izquierdo, creó a Tsukuyomi. Y para terminar, el mejor de todos, de la nariz, se sacó un mocardo ahí, toma mocardo, pues de ahí se creó Susano, que fue el dios malo. Pero siempre tiene que haber un tío malo, ¿no? En las historias, pues este es Susano, que a él le tocó, era como el dios de los mares, tipo Poseidón y demás. Posiblemente os suene el nombre de Susano también, porque también es como el super ataque especial también de Sasuke, ¿no? Y de Itachi, si no recuerdo mal. Pues como ya os estaba comentando, Susano era el tío chungo, y se llevaba muy mal con a Materasu, siempre se estaban peleando, pegándose y demás. Y al final, Susano mató al caballo favorito de a Materasu. Esta se cabreó muchísimo, tanto que se fue corriendo, llorando desconsolada, y se metió en la cueva celestial. Se encerró en una cueva ahí, supuestamente para siempre, lo que hizo que se acabase el sol. Y la tierra entera se cubrió de tinieblas. ¡Oh, qué chungo, ¿no? Todos los dioses entonces se preocuparon mucho, porque necesitaban luz, la gente de Zabato triste, mucha oscuridad, no viene bien. Y entonces, pues, fueron todos, uno por uno, las ocho millones de deidades, fueron ahí a la cueva a convencer a Materasu para que saliese, pero ella pasaba ya del mundo entero. Cuando ya estaban totalmente desesperados a una de estas diosas, se le ocurrió una gran idea. Pusieron un espejo justo enfrente de la cueva, y se pusieron a bailar ahí. La tía esta, además, que era un poco guarrilla, empezó ahí a desnudarse, a sacar las tetas y demás. Y esto hizo que todos los dioses se divirtiesen muchísimo. ¡Oh! Y empezaron ahí una fiesta salvajísima. Hablamos guateque ahí, guateque salvaje de dioses. Y, pues, de tanto escuchar el ruido, pues al final a Materasu le llamó un poco la atención, y se asomó así un poco, y preguntó a uno de los que estaba cerca qué estaba pasando. Y este lamentó diciendo que había, que había venido una nueva Megami, una nueva diosa, y que todos estaban muy felices. Entonces ella dijo, hostia, pues yo quiero ver quién es la nueva, ¿no? Y resulta que se miró al espejo, se asustó al principio al decir, ¡Oy! ¿Quién es esta tía tan buena? Resulta que era ella misma. Y mientras la chorrada, aprovecharon para cerrar la cueva y atarla ahí para siempre, para que ya no pudiese volviera a entrar. Y así volvió el sol a la humanidad. Entre tanto, Susano fue echado del cielo por haber matado al caballo y por ser el tío chungo, y le tiraron a la tierra. ¡Hala! ¡Vive con los humanos! Resulta que en una de sus primeras historias, pues, se encontró a Orochi. ¡Eh! Nos ha parecido otro nombre que tanto nos gusta. A todos son de Naruto, ahora que pienso. Pues resulta que Orochi era una especie de serpiente gigantesca de ocho cabezas, y Susano se enfrentó con ella, bueno, la engañó y la emborrachó, le puso ocho barriles de cerveza o yo qué sé. Y la serpiente se emborrachó con sus ocho cabezas y la aprovechó para cortarle las cabezas a todas, y resulta que de la cola encontró una espada sagrada, que resultó ser la que ahora conocemos como espada Kusanagi. ¡Eh! Otro nombre que seguro que habéis oído más de una vez en algún videojuego o en algún anime o algo. Kusanagi. Resulta que Kusanagi es uno de los tres tesoros sagrados que existen en Japón, que existen a día de hoy realmente. Uno es la espada Kusanagi, como os he comentado, que se supone que hay una réplica de ella en un templo de Nagoya. Luego tenemos el Koyar Magatama, que se supone que está ahora mismo en el Palacio Imperial de Tokio. Y un espejo de bronce llamado Yatano Kagami, que está supuestamente dentro del templo de Ise, uno de los templos más importantes del sintoísmo aquí en Japón. Supuestamente esos tres objetos súper sagrados, Amaterasu se los dio a Ninigi, un nieto, creo que era su nieto, sí, para llevárselos a la tierra y que él controlase la tierra. Creo que Ninigi no llegó a controlar la tierra, pero uno de su hijo, su nieto, su bisnieto, ya me he perdido la cuenta, pues fue el emperador Jinmu. Y aquí llegamos a enlazar con el otro vídeo que ya os grabé hace unas semanas, o sea que si queréis seguir viendo la historia, bueno, primero terminar este vídeo y luego os recomiendo que le deis ahí y podáis ver cómo continúa la historia a partir del emperador Jinmu. Y esto es más o menos todo, madre mía, no sé cómo he conseguido recordar tantos nombres a la vez, pero toda esta historia es un poco contada por encima. Es el origen de Japón, de los japoneses, y una de las cosas que más me gusta del sintoísmo es que puede vivir en armonía con otras religiones, porque aquí en Japón son tanto sintoístas como budistas. Y por otro lado, podrían ser cristianos también. Como ya os he dicho, el sintoísmo tiene 8 millones de dioses, o sea que si le preguntas si tú crees que puede haber un dios cristiano, pues cualquiera te va a decir, pues claro, que más me da que haya 8 millones o 8 millones 1. Esa es la diferencia. Y nada más, espero que os haya gustado un poco la leyenda del sintoísmo y de los dioses y bueno, un poco la historia de Japón muy muy en el pasado, miles y millones de años en el pasado. Nos vemos en algún otro futuro historia de Japón con Razi. Bye bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!